La Tercera Vida La Tercera Vida Los arqueros del rojo y también del CNF ya están haciendo los trabajos competitivos aquí en el campo de la bombonera Y el que ya dijo presente en esta previa fue La Pantera La nueva mascota del equipo de básquet que tuvo un gran debut frente a Peñarol en la Liga Nacional Bueno, así es rodeada, acá estamos al lado, a la pantera de básquet y a Jorge Paredi que es el presidente del departamento de básquet Bueno, así es Jorge Junior quiere promocionar el básquet Siempre fue como el segundo deporte más importante de la institución Y tenemos el pedido del presidente Angelici de que el básquet sea protagonista en Boca Así que de esta manera promocionándolo a través de nuestra mascota, la Pantera Que hace su presentación acá en la bombonera Y que va a estar en la bombonerita todos los jueves y todos los abos Así que va a acompañar la Pantera junto a las porritas del club Van a estar acompañados del equipo los jueves y los abos ¿Contentos con la nueva mascota? Bueno, se tiene que hacer querer, así que va a ser su presentación oficial el jueves El jueves Siete y media de la tarde nuestra bombonera Y recordemos que Boca ganó en el debut frente a nada más y nada menos que contra Peñarol el actual tricampeón de la Liga Y fuimos suavecitos nuestro objetivo ahí de menor a mayor Y el presidente con esta raza nos van a sancionar La Liga demorando mi picada Comenzaron nuevamente a su querido y morales Allanaron boberas para picarearlo Y la picada no podía picar Porque fue la cola pacada La cola falla de los que nueve La cola pacada Van haciendo la cola pa' acá Van haciendo la cola pa' acá Se mueve la cola pa' allá Van haciendo la cola pa' acá No te ves que va Cantando el lleno goza Más suerte lo siento Marija de la paz Si dijéramos que el día es la careta Si dijéramos que en la noche está el tango Si dijéramos que ya no tenés miedo Cuando lo único que amás es el espanto Te diría que estás muerta mi amor Por eso te estoy amando Si dijéramos que ya no tenés miedo Si dijéramos que ya no tenés miedo Si$%&%&%%&&%&%&%$%&&%&%&% ép%&%&%&%&$%&&&%%&%$%&&&%&%$%&&% bond à%&%&%&$%&%&%&$%&%&%&&&%&%%&%&&%$$%&&%& Muy bien, pero en este momento hay no... No, 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 no. ¿Te cuesta con Independiente que evoca siempre siendo más generando situaciones y más los enfrentes? Sí, siempre, sí, es el partido muy abierto, porque luego seguimos que lo acabamos acá, independiente, va a buscar en los tratamientos, es que es lo que se llama. ¿Importante los tres puntos para seguir apiantándose en la punta? Sí, y despegarlo de lo que todos en Patronación han sido, no, supuestamente. ¿Contento por el segundo? Sí. Sí, claro, claro. Bueno, pudiste convertir, pero también hubo un montón de buenos centros que pudimos ver, ¿cómo te sentiste vos tenés partido? Bien, ya la verdad me sentí bien, ahí todo. Gracias a mis compañeras, que nos sentí muy bien. ¿Y al equipo en general como la victoria de victoria? Bien, bien, estamos abajo y tenemos un buen ataque. ¿Importante los puntos para empezar a la punta del campeonato? Sí, sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad en la fecha pasada de quedarnos en el partido, y no la aprovechamos, y hoy teníamos, quedan así así. Preguntante por este partido, las sensaciones de esta victoria con Independiente. Fue un primer tiempo porque por eso no fue bueno, pero creo que terminan ganando. Fue un primer tiempo, arrancamos muy bien y tuvimos dos situaciones de mano a mano muy claras. Sí, la dos de Juan, una que le tira por encima a Hilario, la saca de la línea, la otra que entró muy bien rompiendo en la zona de los centrales y no pudo definir. Después se emparejó, a partir de ahí el partido se emparejó. El partido se puso en ventaja en una gran jugada de... El maleo Ferreira por el pie, por nuestra derecha, por la izquierda de ellos, que llegó hasta el fondo y tiró el centro. No sé bien si pegó en algún jugador Independiente o en algún jugador de Boca, pero fue una gran jugada del maleo. Terminamos un primer tiempo con el gol de Silva, de muy buena factura. En el segundo tiempo arrancamos, creo que muy bien, teniendo mayor agresividad en la recuperación de la pilota. Y de uno de esos robos, salió Juan desde el medio, Sanchemiño en un mano a mano, lo pudo definir. Después tuvimos alguna acción más, como ya se olvidaba, tener la pelota de Rivero, claras, para poder haber definido el partido con mayor diferencia. Creo que a lo mejor Independiente manejó un poco más la pelota que nosotros, pero sin ser tan profundo como lo fuimos nosotros. Sorprendió el cambio de Clemente Rodríguez. Es más, hubo un pequeño incidente con Clemente cuando se acercó al banco. ¿Con qué? Con vos. No, le pregunté porque él nos habló. Nosotros pensamos que no había pedido el cambio, ¿sí? Por eso le preguntamos si nos había pedido el cambio. Simplemente eso, no, no, no. Él nos dijo que no, que nos preguntó cuánto faltaba. Pero bueno, hicimos el cambio, tomamos la decisión, pasamos a Chemiño y pasamos a Corazzo, pero no hubo, por lo menos de nuestra parte, no hubo nada. Y no, creo que evidentemente yo no lo escuché decir nada tampoco. No, pareció como que se retiró de la cancha molesto. No, pareció como que se retiró de la cancha molesto. Ustedes que leen los labios y le pregunté que no había pasado, porque como que entendimos nosotros que había tenido alguna molestia. ¿Sí? No fue así, por eso en primer momento lo llamamos a Celay, porque pensamos primero en hacer el cambio del sector de Albini y ubicarlo a Celay sobre ese sector. Fue todo muy rápido. Y después decidí involucrar a Corazzo para retrasar a Sánchez Miño. Pero seguramente fue una interpretación nuestra, pero en ningún momento hubo nada. Simplemente le preguntamos qué le había pasado, porque nos extrañó, porque no había dado muestras de ninguna molestia. Por eso te estoy amando.